Vamos en este momento en vivo con nuestra compañera Mónica Paredes, que se encuentra con el abogado del expresidente Ollanta Humala. Adelante Mónica, ¿me escuchas? Sí, Micaela, buenas tardes. Así es, vamos a hablar con el señor Bifredo Pedraza, quien es abogado del señor Ollanta Humala. Precisamente sobre este tema, estas conclusiones de esta comisión que se había formado dentro de la comisión de fiscalización para investigar esa muerte del señor Emerson Fasabi. La conclusión es, como ya había señalado en este avance, Micaela, es que el señor no habría muerto, digamos, de una muerte natural, valga la redundancia, sino habría tenido un posible envenenamiento. Ahora, este es un documento que se ha filtrado a la prensa aún. Usted no conoce, digamos, el documento de la subcomisión de fiscalización. Bueno, es clásico que las comisiones filtren los informes para la difusión de prensa. La verdad, a nosotros no nos sorprende una afirmación de esa naturaleza, que es claramente injuriante, falsa, pero no nos sorprende porque esa ha sido la lógica de las comisiones investigadoras, presidido por fujimoristas. Por supuesto, eso no supone que no nos indigne tanta mentira, historias que no tienen ningún sustento en la vida real, porque la fiscalía ya viene investigando este tema hace más de dos años, y las evidencias, los exámenes médicos legales, los testigos, los documentos, no muestran un solo indicio que haga presumir razonablemente que el señor Fasabi haya fallecido por causa de mano ajena. No digo siquiera por el entorno del presidente Humala, sino por cualquier otra persona. No hay una sola evidencia. De manera tal que lo que ese informe dice es pura falsidad. Y la verdad a mí no me sorprende. Se señala también que el señor Fasabi, por ejemplo, era una persona deportista, que no tomaba, gozaba de muy buena salud. Que, bueno, era un trabajador del señor Ollanta Humala, bueno, usted también era cercano a él. ¿Usted también conocía, digamos, al señor Emerson Fasabi? No, no conocía al señor Fasabi. En todo caso, los exámenes médicos legales dicen lo contrario. El señor Fasabi tenía un conjunto de enfermedades crónicas al páncreas, al hígado, al estómago, para no ser otros órganos. Pero lo relevante es que aquí, en cualquier lugar del mundo, un homicidio se constata con pruebas. Primer tema, el acto de levantamiento del cadáver hecho por el fiscal señala que no presentan signos traumáticos recientes. Número uno. En segundo lugar, el certificado de necropsia que supone cuerpo del señor Fasabi desnudo a la vista, cabeza, cuello, tórax, piernas, hasta el pie. Dicen literalmente, no tiene, no presenta ninguna señal de acto violento. En tercer lugar, los exámenes médicos legales de laboratorio a todos los órganos sin excepción, a las partes blandas, más de 50 exámenes de laboratorio concluyen que no hay signo de violencia, que no hay ningún hecho atípico que no sea propio del contexto de una situación de salud que este señor tenía, y en consecuencia, no hay nada que pueda hacer presumir un homicidio. Más aún, el Servicio de Toxicología Forense del Ministerio Público le hace un conjunto de exámenes a los restos del señor Fasabi, plagicidas, alcaloides, anfetamines, etc. Y que concluye que no existe ningún rastro de elemento toxicológico. Esos son los peritos del Ministerio Público, pero el perito también del Congreso de la República señala otra cosa, todo lo contrario. Bueno, no conocemos ese peritaje, y en todo caso es un peritaje de parte. Un perito de parte, en ocasiones, dice lo que su cliente quiere que diga. O sea, salvo pues si este señor haya sido envenenado por una sustancia que no existe, no es detectable por la ciencia en este momento, que alguien lo trajo del exterior de otra galaxia, y entonces no se ha podido detectar, en ese caso quizás esa hipótesis tenga alguna validez. Pero la verdad es que es risible afirmaciones de esa naturaleza, porque las evidencias, reitero, los testimonios, los documentos, las pericias, dicen todo lo contrario a aquello que esta comisión pretende afirmar. ¿De qué se trata? Me queda claro. De venganza política, de animadversión, de querer perjudicar más la imagen del presidente Humala. Hay que recordar que este caso del señor Fasabi, la fiscalía investiga hace más de dos años, cuando la señora... ¿No concluyen las investigaciones? Bueno, ya terminaron las investigaciones, hoy el fiscal está por tomar una decisión, que a la señora Heredia le imputaron secuestro, tortura y asesinato, asumiendo sin pudor, o sea, presumiendo sin pudor, que ella habría mandado a secuestrar al señor Fasabi, la habrían torturado para que confiese que él robó las agendas y se habrían asesinado, o se les habría pasado la mano en ese proceso. Eso, la verdad, es una vergüenza de hipótesis. También la comisión señala que hubo todo un encubrimiento de pruebas, digamos, para desaparecerlas, para que no se haya culpabilidad en sus, digamos, defendidos. La regla básica es que para que haya encubrimiento y todo aquello que esta comisión presume, es que haya un delito. Entonces, aquí no hay delito, entonces, ¿qué se encubrió? Que nos expliquen cuál es el razonamiento lógico. Yo creo que uno más uno es dos. Entonces, para que haya encubrimiento, delito contra la transmisión de justicia, como ellos suponen, tiene que haber el delito. ¿Y qué delito se supone debe ser? El homicidio. Y si no hay homicidio, ¿qué se encubrió? ¿Qué acciones contra la justicia realizó el personal cercano al presidente Humala? La verdad que ninguno. Un informe de esta naturaleza, estoy seguro que en el tiempo va a ser un ejemplo de aquello que una comisión de congreso no debe producir. ¿Este lunes ahora se va a debatir? ¿Que seguramente? ¿Lo van a llevar o van a llevar? No, obviamente lo van a aprobar y lo van a difundir como un documento aparentemente de trabajo cierto. A mí me llama la atención porque este informe no está producido por neófitos. El presidente de esta comisión es un abogado conocido y, por tanto, no puede pecar de ignorancia. Aquí hay un dolo deliberado, una voluntad explícita de hacer daño al presidente Humala. Y eso está muy evidente. ¿Y usted como abogado ahora qué va a hacer? Si usted señala que se va a aprobar el día lunes, me imagino que ese informe va a pasar a la Fiscalía. ¿Qué es lo que va a hacer usted como abogado? Nosotros con mucho humor iremos a la Fiscalía a explicar las incoherencias de ese documento y como ha pasado en los últimos tiempos, estos informes de esta naturaleza que no tienen sustentos, informes cantinflejos que no tienen base fáctica para imputaciones, pero cuando se imputa hechos que no tienen datos de sustento en la realidad, pues son kafkeanos, son documentos especulativos que no tienen ninguna realidad. No van a tener en el tiempo ningún futuro porque ¿qué importa para una investigación? Que una comisión investigadora aporte datos ciertos, aporte información que la Fiscalía no pudo probar o acopiar, aporte documentos que no existen. Sin embargo, cuando solo se especulan y se plantean hipótesis que no tienen reitero datos de la realidad, al final esos informes sirven... Para concluir esta entrevista, usted también está incluido, ha dicho que tiene una falta antiética. Eso la verdad es que es bien risible. A mí no me van a dar lecciones de ética. Yo sé bien lo que es la ética, además la practico. Estos señores, en cambio, si leen bien la ley de la ética pública del funcionario público, sabrán que la idoneidad, la veracidad y la justicia son principios básicos de esa función y ellos lo están incumpliendo absolutamente. Vamos a verlo de repente por los pasillos de la Fiscalía yendo a defender al expresidente sobre este caso. Deberíamos hacerlo en su momento. Muy bien, muy bien. Declaraciones del abogado de Ollanta Humala, señor Wilfredo Pedraza. Contigo, Micaela, en estudios. Muchísimas gracias, Mónica, por la información. Bueno, esas fueron las palabras del abogado del ex jefe de Estado, Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza, sobre el caso Fasabi. Con esto nos vamos a un breve corte, pero seguimos con más.